Actualidad, información nacional y internacional Sur Makin TV, Sean Dundia, Breaking News Cuidado, para allá va el Moreno, para allá va el Encaretado El Encaretado La temperatura más bacana, y ahí está el primo que está tumbando aguacate Mi hermano Tiene el primo por aquí, tiene el primo por aquí Tiene el primo por aquí Se le puso por aquí, primo. Anda, diabela, los muchachos. Ah, se cayó otra vez. Ay, santísimo. No, vele. Vele. No, no, no. No, vele, vele. Ahí va, contra vez. Todo es humano. ¿Qué pasó con el primo? Se acasó, se cayó otra vez. Ay, Dios mío. ¿Quién sabe cómo se cayó? Muchos años. Jesús santo, Dios. Mire dónde que estoy. Dios mío, que subía. Voy a bajar, señores. No, 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 no puedo seguir así. El que me diga a mí, que, mándame un galón de agua, ahí mismo se luz y delivery. Ay, primo, tiene todo ahí. El primo tiene todo su documento ahí. Aquí ve el primo aquí. aquí va el primo ahí que dice que no dejó allá el pasaporte de la casa no puede andar con eso porque se pierde el motor ahí con pisacos así ¡Suscríbete! 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 Ahí llevaron el primo, montaron el primo ahí ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! Si ellos no van a agarrar, vean Cuando ese primo Soltó esos pedales Ahí, que esos pies Afincaron el lodo Muchachos Ya ustedes saben En una pista de motocloro que esos tigres van por ahí Por ahí Mira muchachos Santísimo frenaron ahí de una vez Ahí Y se cayó el morero Cuando el primo iba a arrancar ahí Ay Dios Se cayó el primo ahí Ay Dios Me cayó el primo ahí de una vez Y se mandó Y se cayó ahí de una vez con picantina Ay Dios Para erar Y seRead Detonde se cholera No tiene ahí Todo su documento Ahí del primo Sacándolo ahí No hay de bueno ¡Suscríbete! Ahí hay los primos que vienen ahí, también los primos ahí Ahí está el primo ahí, que lo subieron ahí los muchachos ahí El primo estaba ahí, activo con nosotros ahí ¡Santí! ¡El juidero allá! ¡Si no es juidero, no es juidero! ¡El juidero allá! ¡El juidero allá los muchachos! ¡Santí! ¡Qué Dios! ¡Santísimo! ¡Qué juidero allá con los primos! ¡Primos! Sí, de verdad, sí ¡Chacha! ¡Mira mucho! ¿Cómo, güey? ¡Oye! ¡Ajá! ¡Choco! ¡El perro! ¡El otro! Ahí viene el encaretado, no me da pues nadie en la operación para irse ahí ¡Ay, ay, ay! Aquí ve el primo ahí, cuidado aquí el primo ahí ¡Vamos, ¿verdad? ¡Odrá el papel! ¡¿Dá el papel! ¡ countriesñodos! ¿Dónde estoy aquí? ¡Mustace, Asia! esto es ver si esta es la primera vez esta es la primera vez esta es la cédula de Haití no estamos en Haití estamos en Republica Dominicana está en Dominicana esto no es la primera vez esto es la primera vez del pueblo de Haití Un poquito de barco. A mi quiero salir de fronteño. ¿Qué dice? No es para atender paso. ¿Qué tiene? Es el que es el de Haití. Ahí de Haití. Dame el caineri aquí. Si permito, está aquí. Pasaporte. No es para atender. 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 Ahí estamos. El primo no tiene nada. No es para atender. ¿Ese? Abre tu papel ahí. ¿Ese? No es para atender. Pero ese es renovado y todo. Dice que no. No es para atender. No es para atender. No es para atender. Dime el gaso. Dime el gaso. Ahí están los muchachos. Es una cosa que viní gaso no sé. Es una cosa que viní gaso no sé. Es una cosa que viní gaso no sé. Creo que te decía. No es para atender. No es para atender. Ahí mandaron el primo ahí. Ahí van los muchachos ahí. Con el gaso. Muchachos ahí activos ahí. Con viní gaso no sé. No es para atender. No es para atender. Estamos llegando ya al destacamento. Después de la puerta que hemos dado para el alto del caballo. Oye el nombre aquí. El alto del caballo. Para allí estaba yo hoy. Juan Martín aquí. Vení. 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 Ahí van los muchachos ya. Santísimo. Ay Dios mío. ¡Soltad! ¡Muy! Tres de Hollywood. ¡Muy! ¡Cesano! ¡Qué pasó mi live! ¡Santísimo! ¡Es sanísimo! ¡Ey! ¡Mío hermano! ¡Es el Homme. ¡Sentiré que! ¡Vamos a ver! ¡De Hollywood! ¡Ay, bien santísimo! ¡Mi Locke, entonces! ¡Eh, menudo! ¡Vivio! 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 ¡Ay, santísimo! ¡Ey! ¡El Locke, un bloco! ¡Vivio, eso! ¡Ay, mi Locke, un Locke! Vamos a ver con... ¡Vamos, vamos a buscar... ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver eso todo lo que está mejor lo que le gusta por aquí lo que le gusta por aquí lo que le gusta si se piensa ahora ¡Ahí van los muchachos! ¡Ahí van los muchachos! Vamos allá veneno, vamos allá veneno, vamos allá veneno... De Hollywood adiós mi amor... Es santísimo... Vamos allá veneno, con todo de Hollywood, santísimo... El equipo picante, ahí ven todo... Es santísimo, se fue un filiador de Hollywood... De Hollywood, es santísimo... Allá de Hollywood, allá bregamos... Vamos allá veneno, se fue un filiador, santísimo... Ahí viene santísimo... Ahora este niño... Cuidado... Vamos allá veneno, vamos allá veneno... De Hollywood, de Hollywood... Ahí viene santísimo... Ahí... Ahí... Mantengan estrella, manden estrella, manden estrella... Mantengan estrella, manden estrella, manden estrella... Mantengan estrella, 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 estrella... Para uno seguir haciendo contenido... Escribiendo la gasolina, manteniendo el motor... Porque ustedes sigan disfrutando de los campillos de San Bencito de Macorís... Que tienen que aportar a la página... Mantenale aá, cerizes... Nueven commentar... ¡Y no vuelaunda! Ahí viene como el corotón... ¡Viva, they bold! ¡Viva luego, visipe, ¡ hebt gros Bay!! ¡Fuera edición de woods, eh...! ¡Viva luego, ahora orientemos... ¡Viva luego, enos Oldos! ¡ватan los pequeños Niños! ¡O532, eh...! De hojas nueveament... ¡Viva luego, se dérue! ¡Viva luego, se dér presented! ¡Viva luego! ¡Viva luego, se dérata... Gracias por ver el video.